The Invitation es una película de horror gótico dirigido por Jessica M. Thompson, escrita por Blair Butler, protagonizada por Natalie Emanuel y Thomas D. Ortiz y la misma está inspirada en una novela poco conocida llamada Drácula de un tal Bram Stoker. Si ves el thriller probablemente pienses que esto va a ser como un ready or not pero con vampiros. Ready or not es una película que es súper divertida en su ejecución, en sus cortes, en su premisa, en su final. The Invitation es un horror gótico. ¿De qué me refiero con eso? Si tú estás esperando ver una película de horror tradicional en donde sí al principio matan o mueren varias personas y después se convierte en una carnicería, eso no es precisamente The Invitation. El horror gótico es uno más lento, más seductor hasta cierto punto. Es una historia un poco más tradicional en cuanto a que tiene elementos de romance. Es horror gótico. Si tiene unas imágenes hermosas, creo que consiguieron un buen escenario, unos buenos sets, un buen elenco. Pero si tú no estás acostumbrado a ver ese tipo de horror, probablemente esta película no la entienda o trae risa porque se tarda. Y si tiene sus dos o tres escenas entre medio para mantener el ritmo moviéndose y que las personas piensen que hay más horror del que realmente hay. Pero en realidad son tres escenas de horror antes de que empiece el acto final. Bueno, a ver si no, no va a muchas cosas. Normalmente es escapismo, entretenerse, a veces a que la película te hable. Esta es una película que tiene un mensaje social y es un mensaje sobre el empoderamiento de las mujeres. Y yo no tengo ningún problema con eso. A mí me encanta Prey de este año, por dar un ejemplo. Pero que me estén tirando todo esto en la cara cuando no es necesario. El problema aquí es que se siente forzado. Se siente como que es parte de la agenda. Y yo entiendo, es importante llevar estos mensajes. Pero si la historia no lo necesita, se siente forzado. Y aunque solamente son dos o tres veces los momentos en que la película hace esto, realmente los tres fueron innecesarios. Quizás hubiera dejado uno, pero se siente tan cringy que afecta la película overall. Porque la película en sí hace un buen trabajo en todo. En su tono, en su personaje, en su elenco. Creo que hicieron un trabajo magnífico escenario, buena dirección. Uno que otro caveat que también tengo es cuando en la primera escena pasa algo y como las reglas de los vampiros no se explican mucho. Lo que dicen es que no son necesariamente como la gente piensa que son. Sin contar eso, esta es una película que se deja ver mucho mejor romance que Twilight, por cierto. Es un filme bien competente en cómo está hecho, que no trabaja muy bien su mensaje social y simplemente te lo vomita en la cara. Quizás la primera vez que lo mencionan pasa con ficha, pero la última vez específicamente están... Y si ese era su mensaje principal, no creo que ejecutaron ese aspecto bien. Todo lo demás sí, excepto el momento en donde el personaje principal entra a la biblioteca que establecen que ella vio cómo se podía entrar a la biblioteca, dónde estaba la llave y eso, pero sale de la nada. Es como que le pasa algo que no tiene que ver absolutamente nada con la biblioteca y ella simplemente decide ir a la biblioteca randommente. O cortaron una escena ahí, o no sé qué es la que hay, pero fue como que... Como que la trama no se estaba moviendo y necesitamos que pase al próximo nivel la trama y necesitamos que se mueva y se sintió raro. Esta es una película en donde se siente raro, en donde a veces se siente que se mete en una calle sin salida y pues... Suspension of this video. Vamos a tirar esta escena ahí porque sí. Su horror no es nada del otro mundo, también se hubiera beneficiado tener un tono más ligero, pero se va por el tono más sensual, más romántico. Es una película que se deja ver, no es lo peor que he visto, no es lo mejor que he visto. Probablemente me voy a olvidar de ella después de terminar de editar esta reseña. Es una película que se toma su tiempo y es una película que... El último acto es como tal la parte de horror-ish y no es nada del otro mundo. Si lo estás viendo, esperando brincar... Esto no es la película, honestamente. Ve otra cosa. Esto no te va a gustar. A mí, que he visto otras películas de horror gótico y el filme de establecer lo que era, me gustó lo suficiente y ya se me olvida poner esto. Nada, The Invitation es una película que vi, que no me arrepiento de haberla visto en el cine. Creo, a lo mejor hubiera sido mejor verlo en la casa. Probablemente hubiera sido mejor verlo en la casa. Pero entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una... ¿Se? Pero... Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima.